¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte, pues ahora sí que la parte artística de este festival del circo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te pierdas martes y jueves en vivo de 6 a 7 de la noche, La Hora de Libertad, por tu televisión, Canal 74 Easy. Con repeticiones sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Cada semana hay cambios en tu música, tu top lo haces tú. Las posiciones de la semana, lanzamientos e información solo está en tu top. En vivo, martes de 7 a 8 de la noche, repeticiones, viernes de 7 a 8 de la noche y sábados 10 de la mañana, por tu televisión, Canal 74 Easy. Gratis para la Kikis para la Kikis, para el evento del 29. Compromiso, nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos ya con los boletitos, hermano. Perfecto. Vamos a una pausa comercial, regresamos con esto que ya por nombre de Zona, soy Ricardo Orozco, me acompañó José Luis de Kraken, allá en lo que es Tequiciapán. Vayan, visítelo. Ya está chido este concepto, yo regreso. Los sucesos más importantes, internacionales, nacionales, estatales, municipales, espectáculos, deportes y entrevistas, están en 8 en punto, con María Treviño y Miguel Miguel, en tu televisión, Canal 74 Easy. Esta es tu, 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 tu gente, este es tu, 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 tu programa, estas son las, las, las caras que tú quieres ver, tu mañana. Tu mañana. Levántate de esa cama, despegate de esa almohada, oye, despiértate, que llegó tu mañana. Eso como país nos va a ayudar muchísimo a que en el exterior, en el extranjero, únicamente nos identifiquen como... En el extranjero, que está ahí con el entramán, ¿no? Siempre una copa atrás de un garambullo, ¿no? Pero, ¿le gustó o no le gustó? Sí, 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 le gustó. Saludos a los amigos de la televisión, en Querétaro, Copa con Flores, el número uno, ¡canta, querés! ¡Gracias! ¡Gracias!